Las fluctuaciones del dólar y la devaluación del peso mexicano han tenido un impacto en las remesas, afirmó Luis Enrique Hernández Segura, titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional. Explicó que debido al fortalecimiento del dólar, se ha visto afectado el flujo de dinero enviado por los migrantes a sus familias en México. Las fluctuaciones del dólar, la devaluación del peso que hemos estado teniendo, sobre todo el tema del fortalecimiento del dólar, obviamente nos afecta en el tema de las remesas. Ahorita estamos esperando el reporte del segundo trimestre. A pesar de estas dificultades, se señaló que las remesas están en aumento, y se espera que 2024 cierre con un récord en comparación con años anteriores. Vamos a terminar arriba del 15 al 20% de acuerdo al 2023. 2024 va a terminar nuevamente en un récord, lo acaba de comentar incluso el presidente de la República. En el caso de las remesas, estamos esperando el segundo reporte del segundo trimestre. Ahorita, concluyendo junio, tendremos la nueva actualización. De esa forma, el titular del Instituto hizo mención de los incrementos registrados en años recientes. Al 2022 tuvimos un incremento del 10%, fue un incremento de aproximadamente 200 a 300 millones de dólares, terminando en más de 2 mil millones de dólares, 2.2. Entonces, el año 2022 lo terminamos en 1987, y este, el 2023, lo terminamos en más de 2 mil millones. Ha habido un incremento bastante sustancial. Para el año actual, se proyecta un crecimiento similar, con un incremento del 10% registrado ya en el primer trimestre. Este año va con el mismo incremento de acuerdo al primer trimestre, que es el más flojo, el más importante en remesas a nivel nacional y San Luis Potosí no es la excepción. Es el último trimestre del año, lo que vendría siendo octubre, noviembre y diciembre. Apenas vamos a entrar al tercer trimestre, que es el que sigue después de lo que vendría siendo julio, agosto y septiembre, pero ha habido un incremento del 10%. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.